Hola muy buenas señores, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Assassin's Creed Black Flag o Assassin's Creed 4, como que veráis y vamos a ir a la siguiente misión, nos quedan 300 metros para llegar a esa misión espero que os haya gustado el anterior vídeo os lo pondré en modo lista de producción para que os podáis perseguidos vamos a ir a la misión esta, 210 metros el capitán ha caído al mar por nuestra república pirata muchachos somos prósperos y libres y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau no son pocos si, pero cabezemos de buenas defensas si el rey atacara la ciudad nos aplastaría entonces busquemos el observatorio si hace lo que dicen esos templarios seremos invencibles déjate ya de pamplinas, Kenway es una historia para críos me refiero a una buena defensa robar un galeón desplazar todos los cañones a un lado sería un buen adorno para uno de nuestros puertos sabes que no será nada fácil robar un galeón español ¿alguno en mente? pues sí, señor yo os lo enseñaré es un buen mastodonte grande y lento barco lo que está es el arca o el maestro se lo quitaste a los españoles, ¿no? sí en medio de un huracán justo antes de que la flota de indias chocara contra la costa la carga a bordo era tan abundante como dicen mil veces más calculo que se hundiría el equivalente a un millón de libras diablo adora los huracanes puede que algún día resmerja por ahí a ver qué saco bucear sería un buen cambio para nosotros se acabaría el tener que ejercer la violencia contra los mercantes vaya demasiado blando para venir de un pirata pero resulta que estoy de acuerdo reservaremos los sables para los soldados y los que se pongan en nuestro camino una velocidad de trayecto para que vaya un poco más rápido, ¿verdad? va muy lentito voy a elevar pronto estamos en zona restringida voy a bajar la velocidad voy a bajar la velocidad ahora fuego cuando ordenes al boleto se hunde vaya a saber lo que encontramos ahí fuera es como mirar la cascada no os pre-emboquéis muchachos yo me encargo listos para abrir fuego ¡Fuego! ¡Directa al agua! ¡Fuego! ¡Condenada vista! ¡Huye! ¡Usa las balas de miradas para impedirlo! ¡Una mina! ¡Fuego! ¡Una mina! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sujetaos bien! ¡Vamos a coger! ¡Los han cocido amalazos, pero irresistiremos! El barco ahí encallado... ...cogerlo... ...coger lo que tenga ahí para... ...el gran cofre lo más seguro... ¡Plegadla toda! ¡Vamos! ¡Plegad! ¡Dadme velocidad! ¡Amarrad esos Stais! ¡Cazad el viento! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Soltadla toda! ¡Y con cuidado! ¡Ese barco es un monstruo! ¡Mira lo grande que es! ¡Sí! ¡En un enfrentamiento no duraríamos mucho! ¡No joder! ¡Pero bien! ¡Eso, Kenway! ¡Ven la distancia! ¡Y atacaremos cuando la suerte nos sonría! ¡Probablemente durante la noche! ¡Sí! ¡Sería lo mejor! ¡No quiero ir al barco! ¡Pero es que no... ...creo que me pille... ...aparte de la mecerá! ¡Vamos! ¡Plegad trinquete y juanete mayor! ¡Ajuntad la gavia, patanes! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Plegadla, muchachos! ¡Menos vela! ¡Cercamos del viento! ¡Manudad el trinquete y amarrad la gavia! ¡Vamos! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Plegad solo la mayor! ¡Arriad un juanete de proa! ¡Soltad la g�a y aprovechad el viento! O sea, hay que bordear que no se puede saltar. A ver si llega ya el destino, tío, porque... A ver, no sé un poco, porque el tema es... Esto está terrible. ¡Amarrad! ¡Subid a los ovenques, vamos! ¡Amarrad y plegad toda! ¡Garcias, recoged todo! ¡Soltad la mayor! ¡Desplegad a la mayor a la mitad! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Desplegad el Juanete Mayor! Me pillan la parte de la amarilla, pero algunos, si no lo sabéis... Los pillan y... Apoyan. Apoyan gigante... Un dispare igual me rey, eh. ¡Cajemos el viento con todo lo que tenemos! Vamos a quedar detrás de él. ¡A favor, capitán! ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Arrizad la mayor, recoged el Juanete de Proa! ¡Desplegadla toda! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Es un hombre, capitán! ¡Plegad la gavia! ¡Casi me pillan! ¡Arrastradera, acurrullad! ¡Charles! ¡Es temeraño, como pocos! ¿Es un viejo amigo tuyo? ¡No lo llamaría mi amigo! Pero... ¡Llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo! ¡Que he acabado por respetarle! Quita el fuego del mortero. Como unas bolitas... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A favor! ¡Cargamento a la deriva! ¡Baterías listas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esa nos ha dado de lleno! ¡Desparran morteros, capitán! ¡Fuego! 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 ¡El zamparo está hecho! ¡A otro impacto inocutivo, capitán! ¡Fuego! Charles Bain se escabulló con el rabo entre las piernas Buenas noticias para los niños Nos jodió el barquito Charles Bain Este me daño como vos ¿Es un viejo amigo tuyo? No lo llamaría mi amigo Pero, no damos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo Que he acabado por respetar ¡Despegad todos las velas! ¡Fuego! 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 ¿Qué puedo hacer ahora? Yo no lo he visto. Transpain se escabulle con el rabo entre las piernas. Buenas noticias para nosotros. Vale, no, mira los palcos estos chiquitos. ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Fuego justo allí! ¡Fuego! 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 ¡Fuego justo allí! ¡Fuego! ¿Quieres ganar un poco? ¡Aquí vienes! ¡Hemos sufrido daños! ¡Fuego! ¡Circúntale! ¡Agarraos! ¡Resistimos! ¡Fuego! ¡Y los han dado! ¡Fuego! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! ¡No te salvalará! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Aquí vienes! ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Fuego justo allí! ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 ¡¡Lista para allí! ¡Lo desarmolará! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! Se dirige a esa isla Conozco ese sitio Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse ¿Julian Ducasse, el templario? El mismo, no sabía que tuviera un título Lo conozco Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana Podría preguntarse quién lo dirige ahora No me arriesgaré Y yo no quiero perder ese galeón ¡Meditemos! Quizás debamos esperar a que oscurezca para abortarlo ¡El capitán ha entrado! ¡El capitán ha entrado! ¡El capitán ha entrado! Compartir este vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio de Assassin's Creed ¡Hasta pronto señores!